Hola pequeños saltamontes mi nombre es Kuruncho y estamos en un nuevo juego llamado Switchcars el día de hoy les voy a mostrar este juegillo que venía con el Humble Bundle Humble Bundle, Humble Bundle, Humble Bundle mensual que sale 12 dólares si es que no me equivoco y vienen aproximadamente, no aproximados, vienen exactamente 8 juegos que ustedes pueden jugar obviamente eso sí que la selección de estos juegos lo hace directamente Humble Bundle y no ustedes ustedes solamente deciden qué hacer con los juegos y dejárselos o regalarlo este es el juego indie que normalmente regala Humble Bundle como agregado para que obviamente nosotros los usuarios quienes pagamos por esto tengamos podamos acceder a juegos indie nuevos que se están realizando está claro está de más decir que el juego está en early access y está en la versión 1.002 alfa también chicos les recuerdo mis redes sociales que ahora mismo están apareciendo en pantalla facebook y twitter como pueden encontrar por kuruncho y por kuruncho o con doble o en twitter y bien sin más que decir les vamos a darle a play es primera vez que juego así que no sé muy bien de qué trata es bueno las opciones básicas vamos a jugar el tutorial teletraportación experimentos 31 iniciando testeo en los vehículos me muevo subo ya ya necesitamos un auto así que tenemos que devolvernos para tener uno vamos a retar la zeta ya vamos a quedarnos con él con el azulito claro ahora el auto está en mi inventario puedo subir y bajar what the fuck con x ah coming to run this player here buenísima puedo viajarme por lugares ahora voy en las nubes control acabo de tomo un vehículo NB con C está buenísimo oh shit oh y el auto se destruye tengo 23 segundos para llegar el auto se está destruyendo vamos a por la lancha si campeón y pasé en la zona segura esto se daño vamos a capturar un auto ZXC ya me capturó este auto escapa del año 2000 no sé cuánto dice vamos a escapar a escapar quedan apenas 58 segundos acabo oh shit oh shit oh shit quiero ver si alcanzo a llegar a eso pero no se me está yendo se me está yendo ah puedo tocar la bocina bien se supone que tengo 30 segundos como se supone que escapo ah con espacio necesito tomar un auto necesito tomar un auto ahora si puedo tengo apenas 9 segundos para llegar tengo apenas 9 segundos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 justo justo, justo alcancé a llegar de pura suerte supongo que tengo que viene ahí otro cambio ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿hay algo ahí abajo? oh acabo de morir vamos a darle de nuevo vamos a llegar a la zona segura llegué a la zona segura ah esos cuadritos que hay me avisan por donde estoy yendo un tren oh shit oh my god estoy en un tren cool vamos llegando ya a la zona segura aquí va en esta línea el auto aún me dura pero no por mucho excelente me cambié sin ningún problema wow wow voy en la tierrita supongo que no es bueno andar en la tierrita voy en el agua maldición en serio como no puedo no puedo subirme ahí excelente me puedo cambiar de vehículo voy a chocar voy a chocar shit no puedo no puedo no puedo no puedo necesito un vehículo necesito un vehículo necesito un vehículo Oh, no alcanza a llegar, no alcanza a llegar No alcanza a llegar, no alcanza a llegar ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿What the fuck is that? Shit Me viene siguiendo un gusano, me viene siguiendo un gusano, me viene siguiendo un gusano, me viene siguiendo un gusano No, me pitee, me pitee Ya, me estoy alejando, me estoy alejando por mucho Shit, me acaba de morder Acabo de explotar Acabo también de explotar El camión Oh my Llegamos a la zona segura, llegamos a la zona segura, llegamos a la zona segura, no me puedo hacer nada Llegamos a la zona segura What the fuck Camión Vámonos 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 Algo llega, una nube, maldita nube Oh shit, el auto Ah, puedo rematear los autos ahí Y yo el idiota, evitándolo Voy en un caminito, vamos seguros Eso Me adelanta, me adelanta camino, ahora entiendo Voy en un trencito Shit Una moto Acabo de robar la moto Había un avión ¿Era un avión? Perfecto Oye, el juego está súper bueno Lo pueden encontrar por Creo que cinco mil pesos Chilenos Les voy a dejar la página De Steam No alcanzo a llegar No alcanzo a llegar Vamos que se puede Vamos que se puede Llegó un gusano No Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos No No Maldita sea Váyase, váyase, váyase Váyase, váyase What the fuck El tren, el tren me va a servir No, shit No alcanzo Ahí viene otro, ahí viene otro Vamos What? Medikit Apera chif Me acabo de curar Tenemos otro What? Hoy me gusta harto el juego Debo decirlo ¿Pero por qué es eso? Era la C Mira, papá, mira, papá Como lo muevo, mira como lo muevo No No, shit La última cuestión se va a explotar Hasta el momento El camión me ha sido súper fiel Vamos bien, vamos bien Ahí viene un portal temporal Eso nos adelanta Tenemos que bajar Vamos bien Ahí viene otro Venía otro Tengo que bajar ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Abajo vienen rieles No No, camino No voy a alcanzar No voy a alcanzar a llegar ¿Por qué hago eso? Ahí sí Ah Suéltame, suéltame Morí, morí Me acabo de comer Pero mira la cantidad de autos que saqué, papá Mira la cantidad de autos ¿Cuántos son capaces de sacar ustedes? Los reto Y que me manden una foto De cuántos autos lograron capturar Y muy bien chicos Si les gusta el video Denle like Compártanlo Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye También Amo